Ok, ok. El karaoke es la nueva película dirigida por Eduardo Trampfort Ortiz de un guión escrito por Jesús M. Rivera. La misma es protagonizada por Ángel Figueroa, Edwin Emil Moró, Yulisabeth Berena, Jorge Antares, que nunca lo he visto hacer una mala actuación, y un actor misterioso. La historia trata sobre a Mauri, una persona que se encuentra en una etapa de su vida con muchos problemas y mucha tensión, que es secuestrado, y a través del filme vemos flashback de todo lo que lo llevó a estar en esa silla amarrado con este psicópata que básicamente le está poniendo música de la yern, música de limpiar casa los domingos, Wilkins, José José, música dura. Y le está obligando a jugar el juego del arcado, y si no contesta bien, va, una parte de su cuerpo se va. Y a pesar de que el filme no me encantó, si tengo cosas positivas que decir sobre el mismo, y no pienso que es una basura, pienso que hay un par de problemas en su estructura, en la parte técnica de cómo fue filmada en el guión, pero en general me encantó ver a Tramford explorar este género de horror suspenso, y creo que debería seguir explorando diferentes géneros más allá de la comedia, lo hemos visto también con Vico Sí, La vida del filósofo. Creo que ahí está su forte, creo que ahí él tiene más habilidad incluso que en la comedia, y no que él haya hecho sus comedias malas, sus comedias pues son parte de lo que ha mantenido el cine puertorriqueño en movimiento, pero es más interesante cuando lo vemos fuera de su zona de confort. Y esta película hay que tener en cuenta que se hizo con un crew bien pequeño, como de 7 personas, que se hizo durante la pandemia, y que está basada en un guión que originalmente era un cortometraje. Y se nota, se nota que están estirando el chicle, cada vez que se va en flashback a los S.A., la película me pierde. ¿Por qué? Porque a pesar de que Ángel Figueroa hizo una buena actuación en base al material que tenía, nunca esa parte de la historia logra importar. Sin embargo, lo que se desarrolla en el cuartito donde está secuestrado, y esa parte del karaoke, esa parte funciona. Porque se siente que fue la mejor pensada y resulta ser la más entretenida. Lamentablemente, por la estructura del filme se siente repetitiva, lo cual obviamente en un cortometraje le hubiera beneficiado. Si en vez de esto ser un largometraje, hubiera sido una historia concentrada en ese secuestro, y todo lo que pasa en ese cuarto, yo creo que esto hubiera sido algo bien impresionante de ver. En la película, eso se diluye por todos estos flashbacks y todos estos otros personajes, que se siente que están jalados por los pelos en la historia, no necesariamente que están mal, pero se siente como si fuera un segundo o tercer draft, y que necesitaba dos drafts más, o sea, dos borradores más de la historia para pulirse. Se nota que estos arcos de historia, aparte de lo que ocurre en el cuartito, fueron hechos on the fly. Fueron hechos al momento, no se nota que se le dio el mismo cariño. O al menos así yo lo percibí. ¿Por qué? Porque esas eran las partes en donde me aburrí. Todo lo que está en el cuartito me gustó bastante, aunque quizás la iluminación fue demasiado clara. Debió ser un poco más oscura para así ocultar las imperfecciones normales que están en los efectos prácticos. Cosa que me encantaron. Los efectos prácticos de este filme me sorprendieron, porque hay un poquito de gore, hay un poquito de mutilación. Entonces esto tanto recuerda a Sa como a Hustle. Obviamente también hay referencia a Psycho. Eso estuvo en la madre, pero con una iluminación más acertada, que le diera sombra a esas imperfecciones del maquillaje, que son normales. Para mí el trabajo de maquillaje y efectos prácticos fue impresionante, pero la iluminación no les benefició. La película abre súper bien con este Establishing Shot en una placita, que básicamente va a ser nuestro escenario principal. Esa es la película, toda esa área. Todo lo que sale de ese lugar está flojito. También hay un par de tiros de cámara bien interesantes. Hay un Drone Shot que freaking amé, a pesar de que odié que se notara que fuera un Drone Shot. Me explico. Pero se notó que la calidad del lente cambió. Hay una diferencia entre la toma que está antes y la que está después versus esa toma. Pero como está hecha la toma y el concepto de cómo empieza en un lugar, se eleva, pasa por encima de unos cables y termina en otro lugar. Y la música, que es un factor bien importante en esta película, no solamente la música de canciones del ayer, sino el soundtrack del filme, aunque en momentos se siente repetitivo y sobre usan el motivo de la guitarra, en general la música hace, ¿verdad? Carga un gran peso en sus hombros para que el filme nunca caiga. Y de hecho la música también oculta varios errores en la mezcla de sonido, que si bien puedo decir que es mejor que los pasados filmes de Trampfort que he visto, hay algo ahí en la mezcla de sonido que todavía no me cuaja. Pero no es la peor mezcla de sonido que he visto en una película puertorriqueña. En general yo pienso que Trampfort debe seguir haciendo este tipo de filmes y debe seguir tratando de mejorar y mejorar, porque hay espacio para mejorar, esa es la cosa. Y este filme se siente que es uno de sus mejores, quizás con un guión más pulido, quizás con un mayor crew, porque obviamente esta película se hizo en pandemia, y eso es bien admirable, que haya escogido un grupo pequeño, un elenco pequeño para desarrollar el filme, para mí eso es bien admirable. Pero el libreto, hay un momento en donde el personaje de Jorge Antares que la partió en la escena, a mí me encantó esa escena, lo que no me gustó es la lógica de la escena, y a pesar de que lo tratan de justificar con el final del filme para atar y mantener más tight, la justificación de por qué él sabe tanto de esta familia, es un vómito de exposición. Y la mayoría de los filmes tienen eso, pero aquí se sintió como vamos a parar toda la película para dar este vómito de exposición. No se sintió natural, y ese es el problema. Muchas de estas escenas fuera de lo que está pasando del secuestro y de la película de horror dentro de este drama, no funciona. Y he hablado muy bien de la premisa del secuestro, del gore, y todo ese aspecto, pero al final del día lo que me emociona es ver una película puertorriqueña que se atreva a hacer eso, no tanto la ejecución de eso. Sí, hubo momentos que funcionaron con la música, con las actuaciones de Ángel Figueroa y el actor sorpresa. Eso para mí fue interesante verlo, pero como la película se distrae tanto, hace que se desenfoque todo y se pierda muchas veces esa tensión. Y después cuando volvemos, pues vamos a ver lo mismo y pierde el impacto. Por eso es que un cortometraje hubiera sido mejor. Y una de las cosas que me pareció graciosa es que inmediatamente salió el asesino, yo identifiqué que era él. Lo que no identifiqué era la persona que lo estaba interpretando. Y no fue hasta la tercera toma de este actor misterioso, que fue como que ese es, y boom, mi cabeza explotó. Y es aquí en donde tengo una incertidumbre, más que todo, no sé si un problema todavía, es que el asesino es una persona sorda. Y en momentos yo tenía el conflicto de cómo la comunidad sorda y muda pueden tomarse este personaje. Me gustaría, me encantaría saber cómo, porque si bien yo pienso que el actor hizo un trabajo decente en la interpretación en general, aunque hay momentos en donde claramente lo escuchamos articular palabras que se entienden, no sé si se sienta como una buena representación o se sienta como una representación ofensiva. Obviamente, como esto se hizo en pandemia, pues entiendo que quizás la falta de preparación, entiendo muchas cosas que pudieron haber afectado ese papel. También lo ideal hubiera sido que hubiera sido dicho por una persona sordomuda, o sordo en este caso. Tengo mucho conflicto con este personaje, que no pienso que es que están villanizando a las personas sordas por el final de la película, pero sí pienso que la interpretación quizás pudo tener más tacto, y no estoy diciendo que no se pensó en eso, creo que sí se pensó, que no se siente que lo trataron de hacer con el mayor cariño posible a esta comunidad, pero simplemente estoy curioso, porque lo pensé mientras estaba viendo la película. Dicho todo eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy al karaoke una C. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... ¡Hasta la próxima!